Mateo, mi querido Mateo, cuéntame tus impresiones al respecto. Hola con todos. La verdad me gustó bastante, muchísimo. Es más, en algún momento para el diseño mismo de dibujo mecánico habíamos ya diseñado pistones para un motor de una moto. Y la verdad es bastante útil esta parte de aquí porque obviamente uno, para esa clase en especial, uno solo toma medidas y dibuja, porque es para aprender a hacer el CAD prácticamente. Pero esta parte de acá me parece mucho más útil. La verdad me gustó bastante. No sé, tal vez ya por estar un poco más familiarizado con el programa, no sé, pero incluso lo disfruté mucho más que el anterior curso. Entonces, la verdad me gustaría seguir, me gustaría seguir, obviamente, adentrarme un poco más también, como lo dije en la anterior vez, también un poco más en la teoría detrás de todo esto. Para, obviamente, no solo seguir pasos, sino que uno mismo poder aplicarlo, no sé, a cosas que uno quiera de la vida diaria. Sí, eso se trata. Me parece súper chévere, la verdad, y también estoy emocionado por lo del bus y también por todo el buggy, me parece súper chévere y espero poder asistir, la verdad. Gracias.